¡Gracias! Muy bien, nos trajeron de viaje hoy... ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pues Santiago... ¿O te gusta más? Sí... ¿O os pone la línea? Bueno... ¿Qué tal? Mira por la foto, que te siguen haciendo fotos... ¡Bien! 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 ¿Sóel, la fama? Sí, sí... ¡Bien! ¡Ja, ya lo sabes! ¡Ya lo sabes! Gracias. Gracias.